Esta fue la imagen con la que hace unos días se hacía la petición. Gustavo Leal, un joven de 43 años quien padece una discapacidad, pedía conocer a su ídolo musical, al vocalista de grupo pesado, a Beto Zapata. Con el mensaje de Beto Zapata, quiero conocerte, soy Gustavo Leal, pronto esta foto fue compartida a través de redes sociales, logrando el objetivo, hacerle llegar el mensaje al cantante quien este martes cumplió este sueño a Gustavo, a quien visitó en la casa hogar en que este vive en el municipio de Apodaca. Ahí Beto nos compartió su sentir de este encuentro. Muy contento, ahorita que llegué, lo primero que le dije es, pusiste ahí en el letrero que me querías conocer y yo lo conocí hace muchos años, en uno de sus cumpleaños, cuando su mami en paz descanse, a través de, no recuerdo qué persona, me contactaron y le hicimos creer que andaba yo trabajando. Sí te acuerdas, ¿verdad? No, es que voy a trabajar, es que yo quiero que vengas, pero es que voy a trabajar, discúlpame. Entonces le caí de sorpresa con un mariachi. Emocionado y feliz por su parte, Gustavo también compartió algunas palabras de esta reunión con el cantante. Pues muy feliz, mami, espero que no me olvides en todos estos años que estoy aquí. Durante esta tarde surgieron recuerdos entre Beto y su fanático, pero lo que también surgió fue la invitación por parte de Zapata a Gustavo para que este sea su invitado especial este 13 de febrero durante el concierto de Pesado que dará en nuestra ciudad. Y bueno, pues nos dimos el tiempo y aquí estamos, estamos muy contentos porque va a tener la oportunidad mi compadre de ir este próximo 13 de febrero a la arena, de llevarse el sombrero de su amigo Beto y de estar arriba en el escenario. Una larga plática fue la que tuvieron en esta tarde Beto y Gustavo, a quien le prometió volver pronto, incluso para cocinarles a todos los habitantes de esta casa hogar donde se encuentra este joven, quien tiene una cita con la agrupación en su concierto en la arena Monterrey. Con imágenes de Antonio Ayala, Televisa, Espectáculos, Alfonso Pérez.